¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de DxD, yo soy Gabriel, el anfitrón de este canal y hoy estamos en un nuevo video de cómo hacer un renderizado para Blender vamos a suponer que tú ya tienes tu animación o tu modelo ya terminado y le quieres sacar ya sea una muy buena foto o pues en el caso de la animación pues que se vea como un video ¿Cómo se va a hacer eso y qué necesitamos? Pues es bastante sencillo yo aquí de ejemplo tengo una animación de una ballena por ejemplo aquí pues duran unos cuantos frames nomás pero todavía está en reparación porque ahí tiene sus propios detalles pero para hacer el renderizado lo que tenemos que hacer es nos vamos a ir al apartado que dice aquí Output Properties le vamos a dar clic y vamos a buscar aquí en la parte de Output ya que aquí vamos a determinar si va a salir en una fotografía o si va a salir como un video en el caso de que tengamos una animación yo como tengo una animación pues quiero que salga un video entonces aquí están las propiedades para hacer el render bien nos vamos a ir primero al que dice File Format y vamos a buscar en este caso el que dice Avi Raw porque pues como yo les digo quiero un video ya que estoy haciendo una animación completa con varios frames entonces yo necesito ese archivo entonces le voy a dar aquí clic y ya lo tengo listo y voy a seleccionar el color RGB para que salgan pues todos los colores presentes en muy buena calidad y en sus respectivas líneas de código y ahora nada más sería cuestión de darle clic aquí a la carpetita que es donde va a determinar donde va a ser guardado nuestro render le pueden dar clic y se van a ir pues a donde lo quieran guardar ya sea en el escritorio, en documentos, descargas, videos, etcétera, etcétera y ahí lo va a tener guardado una vez que se haya terminado muy bien y cuál sería ya nada más el siguiente paso nos vamos a ir aquí en esta camarita que es la parte de arriba y vamos a seleccionar el que dice Eevee ya que Eevee es el motor que se usa en render por default y aquí van a estar algunas de las propiedades en este caso si tú tienes iluminación yo te recomendaría que le des clic este que dice Bloom si se fijan aquí cambia un poco la iluminación una vez que le doy entonces esto me ayuda a que mi animación tenga mucha mejor calidad y el render y el viewport se van a quedar justo como están lo vamos a dejar aquí en 64 lo voy a acomodar, 64 y 16 el sampling así lo vamos a dejar y en este caso pues ya nada más sería dejarlo así tal cual como está Motion Blur y Screen Space Reflections ya sería dependiendo de lo que estemos animando por ejemplo aquí si se fijan las líneas están un poco ya más detalladas en el ojito de la horca, fíjense como yo presiono Screen Space Reflections y si cambia, eso sí puede funcionar, se vería muy bien pero eso también depende como les digo de la animación y sobre todo de lo que tenga tu computadora yo en este caso no lo voy a activar, lo voy a dejar así pero esto aún así va a salir en muy muy buena calidad entonces una vez que ya tengas estos parámetros acomodados ya nada más nos vamos a ir al apartado de render y le vamos a dar clic en mi caso Render Animation y se va a empezar a hacer el render o si es nada más una fotografía pues nada más le vamos a dar clic en Render Image o como es como estaba Render Image para que ya no perdón, para que ya nada más se haga el render una vez que ya le demos clic pero pues tengan en cuenta que se va a hacer de la escena activa es decir, de lo que se está viendo y con el Render Animation pues ya nada más le doy clic y se va a empezar a hacer el render le doy clic pero me está diciendo que no hay ninguna cámara en este caso porque no tengo ninguna activada en este caso si ya vas a hacer tu render pues tienes que tener la cámara con la cual puedes invocar con Shift A y te vas al apartado aquí de cámara y ya la acomodas a tu gusto muy bien y así es como nosotros podemos empezar a hacer nuestro render es bastante sencillo pero pues hay muchas cosas como las que vimos ahorita tanto el sampling como la iluminación como Bloom y las reflexiones que son las cosas que tenemos que tomar en cuenta muy bien y eso sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado y sobre todo servido no olviden dejar su like y suscribirse y nos vemos a la próxima gente cuídense mucho y un muy fuerte abrazo a todos ustedes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video